El terreno se ha vuelto un poco puesta arriba y detrás de este grupo perseguidor, el primero de los grupos perseguidores compuesto por ocho corredores, de los cuales de momento tengo identificado seis Indurankia, Pucci, Rizam, Stronruen y Gimili y vamos a ver quiénes son los otros dos que figuran en este grupo ya están alcanzando a los dos hombres que les precedían al alemán Olaf Ludwig y al holandés Franz Masen En cabeza de carrera es este corredor, siempre Dajotto Lauricen el corredor noruego, integrado en las filas del conjunto holandés CVM repito, ganador de una vuelta ciclista a España ahí están Lane Sandström y Franz Masen Marco Giovanetti es efectivamente el otro corredor italiano que figura en este grupo ahí están Chiapucci, Gimili, Barne Riz el corredor danés, ese dorsal 62 y hay un corredor belga también incluido en el grupo yo creo que se trata de Johan Musium creo que se trata de Johan Musium que era otro de los grandes candidatos para adjudicarse la victoria final en este tour de 14 vueltas 14 vueltas de 18 kilómetros cada una este campeonato del mundo de ciclismo por lo tanto confirmado en cabeza ahora Dajotto Lauricen a continuación esos dos corredores que son Nails Armstrong y Franz Masen y luego el grupo formado por Ludwin, Chiapucci, Riz Armstrong, Ximili, Giovanetti Musium y Miguel Indurain y a continuación este pelotón con Mauricio Fondries, Guerlain Tenis ocupando las dos primeras posiciones en este momento esta es la situación de carrera cuando estamos en la última vuelta de las 14 de este campeonato del mundo ahí estaba Raul Sorensen también que era otro de los hombres candidatos para la victoria final y que de momento no ha conseguido meterse en el grupo de cabeza Lynn Samstrom, el norteamericano que está pegando un demarraje fortísimo y se está llevando a su rueda Franz Masen para alcanzar a Dajotto Lauricen atención a este norteamericano que está recordando recordando de una forma muy seria a su compatriota Greg Lemon su actuación en el campeonato del mundo de Greg Lemon que fue campeón en el mundo en 1983 pero que ya el año anterior en el 82 cuando daba prácticamente sus primeras pedaladas en el campeonato del mundo en el ciclismo profesional conseguía la medalla de plata y ahora Lynn Samstrom que este año ha ganado una etapa en el último Tour de Francia y que se empieza a consolidar como el digno sucesor de Greg Lemon está también anunciando a todos que hay que contar con él para cualquier cosa y que sabe estar presente en una escapada fundamental como es la última que se está viviendo en este campeonato del mundo de Oslo de Noruega el campeonato del 93 y como está aguantando también Franz Masen que se queda en cuanto llega una cuesta cuando la atacan como fue el hecho de Dajotto Lauricen pero que enseguida volvió a poder enlazar primero con la ayuda de Olaf Ludwig y ahora con la ayuda de Lynn Samstrom y está aguantando el demarraje que el norteamericano intenta llevar a cabo si estos tres hombres llegaron las tres medallas están repartidas y son recuerden un norteamericano, Lynn Samstrom ahí está llegando también Gerard Rue el corredor francés del conjunto español Vanesto que también está saliendo del grupo del grupito perseguidor y está intentando lanzar con los tres hombres de cabeza está en situación intermedia y ahora con una ventaja de unos 10 segundos con respecto a que los persiguen y con un retraso de otro tanto con respecto a los que le preceden por lo tanto situación de carrera estamos en la última vuelta llevamos más de seis horas desde que comenzó la carrera tres hombres en cabeza Dajotto Lauricen de Noruega Franz Masen de Holanda Lane Samstrom de Estados Unidos llegando hasta ellos Gerard Rue el corredor francés y detrás un grupo que están formando Olaf Lundin, Claudio, Chiapucci, Barne Ries André Chimil, Marco Giovanetti, Johan Museum y el español Miguel Indurain y que tienen un retraso bueno, Gerard Rue ya está con ellos prácticamente ha pasado por esta curva con un par de segundos de retraso y el resto dos siete hombres que marchan detrás están pasando pues con ocho o diez segundos por lo tanto nada está perdido nada está decidido y en cabeza otra vez me parece que Amstrom se ha ido por delante efectivamente ha atacado y se ha ido Lane Samstrom el norteamericano en esta otra pequeña cuestecita que salpica el recorrido de este campeonato del mundo y ahí están quedándose los tres Franz Masen no sube mucho Dajotto Lauricen se pelea como puede y tal vez fuera Gerard Rue aunque está recuperándose del esfuerzo realizado para lanzar con ellos pero ahí está intentando salir tal vez fuera iba a decir Gerard Ruel que más posibilidades tendrían de entablar la persecución aunque estaba en ese momento en que los corredores llegan justos después de una persecución y les falta resuello para poder seguir pero se está recuperando el francés y también el holandés Franz Masen que está viendo más cerca que nunca en un clasicómano como esta es la opción en una clásica que no es otra cosa en un campeonato del mundo de poder optar a una medalla y la de oro estaría a su alcance si llegaran juntos estos cuatro hombres en un campeonato del mundo y por ello en esta ascensión a Eskerberg en esta única cuesta bueno un tanto significativa repito con 145 metros de altitud sobre el nivel del mar el holandés está dejando todo lo que tiene dentro el francés Gerard Rue que colabora con él por delante se ha ido Lein Sandstrom y se está quedando se está quedando porque ha recibido una paliza terrible en su trabajo a lo largo de toda esta carrera el noruego Dajotto Lauricen que ha estado valiente luchador a lo largo de estas últimas vueltas y que ahora está pagando el esfuerzo está quedándose de la rueda de Ruey de la rueda de Ruey de la rueda de Ruey la rueda la Ruey